Música Vamos a esparzarnos, a como venimos con las medidas de seguridad, lo que tenemos que quedarnos en casa, quedémonos, acatemos la indicación de las autoridades. Seamos responsables, atendamos todas las recomendaciones del Ministerio de Salud, juntos todos podemos. Queridos esparzanos, sintámonos orgullosos de nuestro cantón y sigamos trabajando. Nosotros seguimos atendiendo todas las emergencias, pero solo ustedes nos van a ayudar a salir adelante. Unámonos y juntos podremos salir de esta emergencia que es el coronavirus. Música